Hola a todos, mi nombre es Diego Lacerna y soy concejal de la Alianza Verde. Este primer semestre de 2021 nos concentramos en dos temas. Uno, en aprobar un proyecto de acuerdo que rescata el espíritu de las estrellas negras en Bogotá. Algunos de ustedes recordarán una campaña que fue muy exitosa donde se usaban estrellas negras para marcar los sitios donde había muertos en siniestros viales. Queremos rescatar el espíritu de esa campaña actualizándola tal vez con un símbolo distinto, marcando los sitios donde mueren animales también y logramos que ese proyecto de acuerdo se aprobara en primer debate en la comisión del plan. El segundo tema en el que hemos estado concentrados este primer semestre es en el proyecto de acuerdo para aumentarle la tarifa del predial a los clubes sociales más costosos de la ciudad. Increíblemente en Bogotá un club social paga una tarifa de predial menor a una cancha de tejo o cualquier establecimiento comercial. Esto es supremamente injusto porque para los que conocen los clubes sociales más costosos de esta ciudad pues pueden ser muy lujosos y el espíritu de la política tributaria es que el que tiene más aporta una proporción mayor respecto a los otros. Entonces queremos rescatar ese espíritu y estamos tratando de sacar adelante aún ese proyecto de acuerdo. El segundo semestre tenemos tres retos. Uno, sacar en plenaria, en segundo debate, el proyecto de acuerdo de Estrellas Negras, ojalá también el del predial de clubes sociales y hacer una discusión muy profunda, muy seria, muy detallada de la propuesta del plan de ordenamiento territorial de la alcaldesa Claudia López. Como saben, Bogotá lleva 17 años con el mismo POT y esta es una oportunidad de actualizar la visión de la ciudad que tenemos para que garantice que tengamos una Bogotá más sostenible y más justa. Quiero agradecerles a todos por estar pendientes de esta rendición de cuentas y ojalá sigan pendientes de nuestro trabajo que hacemos con toda la seriedad y todo el cariño por una ciudad que adoramos.